Hola, buenas a todos. Aquí estamos con FallowShelter de nuevo y nos toca hablar con la supervisora de refugio 404. A ver lo que nos encontramos. Aquí solo hay sacreadores, por lo que veo. Aunque es fácil. Misiones fáciles. Ahí, ahí, cayendo así de rápido me gusta a mí. Si terminamos más rápido la misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno, la supervisora era la palma Pero no se ve el cuerpo por ningún lado Vaya tío, que rapidez, nos vamos a pasar más rápido Bueno, es como que han caído las supervisores vosotros, ¿no? Está topetado de sacadores Vamos, ni nos han quitado vida Bueno, pues lo dejamos aquí Y nos vemos el próximo día Así que hasta pronto